Una promesa de Dios puede compararse a un cheque pagadero a la orden del portador. Esta promesa ha sido otorgada al creyente con el propósito de que reciba una gracia. No para que la lea superficialmente y después prescinda de ella. El cristiano ha de considerarla como algo real, del mismo modo que lo es un cheque para el comerciante. Del libro de cheques del Banco de la Fe, por Charles Spurgeon. En Radioluz a las Naciones te presentamos promesas y palabras de aliento para cada día. Instrumentos débiles Este versículo es un poco extraño, pero tal vez haya personas en el mundo que tengan la suficiente fe para valerse de él. Parag, el hombre, aunque llamado a la guerra, tenía poca inclinación a pelear a menos que Débora fuese con él, así el Señor determinó que la guerra fuera librada por una mujer. De esta manera reprendió la debilidad del hombre y adquirió más gloria para sí mismo, además de avergonzar más aún a los enemigos de su pueblo. El Señor puede aún servirse de instrumentos débiles. ¿Por qué no de mí? Puede servirse de personas que, por lo general, no están llamadas a grandes contiendas públicas. ¿Por qué no de ti? La mujer que mató al enemigo de Israel no era ninguna amazona, sino una esposa que vivía en su tienda de campaña. Tampoco era ninguna oradora. Antes bien, una mujer que ordeñaba las vacas y hacía manteca. ¿No puede el Señor servirse de cualquiera de nosotros para ejecutar sus propósitos? ¿Alguna persona puede venir hoy a casa del mismo modo que si Sara fue a la tienda de la campaña de Jael? Ojalá nos toque a nosotros, no matarla, sino salvarla. Recibámosla con gran cariño y pongámosle delante la bendita verdad de la salvación mediante el Señor Jesús, nuestro gran sustituto. Y hagámosle sentir en su corazón el mandamiento, cree y vivirás. ¿Quién sabe si algún pecador valiente será hoy vencido de esta manera por el Evangelio? Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Leamos el Salmo 91.4 Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Leamos el Salmo 91.4 Leamos el Salmo 91.4 El Salmo 91.4 Recibámosla con el Salmo 91.4 Leamos el Salmo 92.4 Leamos el Salmo 91.4